Amados hermanos que alegría poder estar en este inicio de la novena al sagrado corazón de Jesús con ustedes hoy hoy venimos a encontrarnos con el tesoro de Dios con su corazón hoy quiero invitarte a ti que ahora te conectas que si puedes compartir este link con muchas personas sería de mucha bendición porque queremos hacer de esta novena un momento de oración especial para ti para tu familia para tus necesidades para acercarnos realmente al corazón de Jesús y el por qué estoy aquí hoy hermanos es muy sencillo tengo dos hijas Gabriela y Lucía y la mayor tiene nueve años y desde que Gabriela nace nace en mi corazón una necesidad de ser mejor padre cada día pero no sé si te ha pasado a ti que cuando miras el mundo cuando sales a la realidad que tenemos afuera te encuentras tal vez con momentos de mucha tristeza con realidades tan difíciles con historias que te arrugan el corazón pero sabes hace nueve años en mi corazón permanece intacta la ilusión de ser un mejor padre yo no sé si tú seas padre madre o no sé si en tu corazón hay una ilusión de ser mejor empleado o simplemente de ser mejor cristiano por eso creemos que esta novena sea una novena diferente normalmente tú y yo llegamos a una novena con una necesidad pidiendo un milagro y qué tal si en esta novena tú y yo simplemente dejamos que sea Jesús que llegue que nos abrace que nos guíe por eso hermanos entremos en el fluir de esta novena entremos en el fluir del corazón de Jesús deja que su ternura deja que su dolzura deja que sus gracias lleguen a tu vida hoy no sé si quieras de pronto en el chat colocar un poco de lo que vives un poco de tu necesidad un poco de ese cansancio o un poco de esa intención con la que vienes hasta novena ya te conté la mía ser mejor padre ¿cuál es la tuya? reunámonos pues hermanos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias concédeme un corazón semejante a ti mismo y la gracia que te pido en esta novena si es para mayor gloria de Dios tu sagrado culto y bien de mi alma Amén pon en estos momentos puede ser en tu mente en tus labios esa gracia que quisieras tener del sagrado corazón de Jesús de pronto quieres perseverar más de pronto quieres que Él te ayude a aumentar la fe de pronto simplemente quieres enamorarte de Él deja que el Señor tome esa necesidad y empece a moldearnos como una masa suave en sus manos día primero en este día primero quiero colocar la paternidad y la maternidad del mundo entero en el corazón sagrado de Jesús he aquí el corazón que tanto amado a los hombres Jesús mismo nos da su corazón nos lo ha dado todo pero permanezco insensible a sus dones me olvido de su amor y busco lo que en el fondo no me llena hoy quiero hablarte a ti papá a ti mamá a ti que tal vez llegas a este momento de oración nublado que llegas tal vez ahora con desespero en tu vida que llegas tal vez pensando más en la economía en las deudas en la realidad que tenemos afuera que en estar descansando junto al corazón de Jesús te quiero hablar a ti papá y mamá porque de nosotros depende que nuestros hijos se enamoren más cada día del Señor saben en Manizales estamos viviendo una realidad muy tremenda con el tema de los suicidios que tal si tú y yo simplemente le decimos al Señor que nos moldea su semejanza que hemos luchado con tanto amor por ser los mejores padres las mejores madres pero que siempre llegamos a un punto donde no sabemos manejar muchas circunstancias dile Señor ayúdame hoy Señor moldéame hoy Señor déjame que hará estos tesoros que me has dado en la tierra de la mejor manera hoy hoy Señor te pido que transformes mi vida piensa en tus hijos piensa que tal vez ellos hoy se levantan con un vacío afectivo muy grande porque tú y yo también tenemos vacíos profundos que tal si hoy cuando ellos lleguen en la tarde en la noche a la casa tú buscas abrazarlos besarlos y tener una conversación diferente que tal si simplemente hoy decides no juzgarlos y tomas la decisión de escucharlos que tal si hoy te ríes un poco con tus hijos que tal si les preguntas si son felices que tal si vas un poco más allá y le preguntas hijo que te molesta de mí que te gustaría que yo cambiara te lo aseguro que después de este momento de oración de encuentro con Jesús con su corazón tal vez muchas cosas en tu casa empiecen a cambiar por eso hermano no tengas miedo abandona en él y deja que él se mueva en tus pensamientos en tus palabras en tu corazón deja papá mamá que él te levante de esos miedos que tienes hoy deja que él se encargue de tu economía de tu trabajo que se encargue del bullicio que tenemos afuera para que tú y yo podamos ser buenos padres mejores padres de familia sobre todo hombres y mujeres que sepamos guiar a nuestros hijos gracias Señor gracias Señor oración final corazón de Jesús llena nuestro mundo de tu amor tú que a pesar de las debilidades y egoísmos de los hombres haces comprender que se ensancha tu corazón cuando ves crecer la civilización del amor haz de nosotros almas generosas que te entreguen por entero que se entreguen por entero a tu proyecto de salvación sobre toda la humanidad sagrado corazón de Jesús en ti confío amén petición final sagrado corazón de Jesús tú conoces nuestras necesidades e intenciones nos has dicho pedir y se os dará lo hago con fe sincera y te confío esta petición haz tu petición allí en silencio creyendo confiando y esperando en el Señor todo lo espero en tu infinita bondad si es para tu gloria y para nuestro bien amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos gracias por estar con nosotros en este primer día los esperamos mañana para que juntos hagamos un camino que nos lleve a la llama que hay en el corazón de Jesús que el Señor nos bendiga nos acompañe y nos abrace amén y nos abrace